... Tenemos con nosotros a Victoria Guillén, que es una de las directoras, en este caso una de las responsables técnicos en lo que se refiere a comercio interior y también de franquicia pertenecientes a la Cámara de Comercio de Valencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Ya no sé qué decir por la hora. Victoria también lleva ya muchas horas al pie del cañón en esta jornada maratoniana, en esta microjornada del Día de la Persona Emprendedora. Y como comentamos, ellos esta mañana han celebrado dos mesas redondas. Por una parte, las claves del éxito de la franquicia, más o menos un concepto tradicional de explicar la franquicia, y el otro modelo que también nos ha llamado la atención, Victoria, de una manera importante y significativa, sobre todo por los tiempos que corren, como es ese modelo de franquicia low cost. Yo particularmente en la pasada edición de la feria no lo vi, así que cuéntanos. Bueno, el concepto de franquicia low cost no deja de ser una forma, digamos, más barata que se oferta al emprendedor, en este caso, al emprendedor, al inversor, para poder introducirse, formar parte de esta cadena de franquicia. Como todo lo que es el concepto low cost en general. En este caso, realmente la reducción de costes conlleva una reducción también de requisitos de inversión, que son locales, que no son tan grandes como el formato piloto o habitual de la enseña que te lo está presentando, no exigen a lo mejor un nivel de población tan alto que habitualmente se suele exigir, las inversiones, por supuesto, se reducen junto con los requisitos, y al final, pues, conlleva que en modelos de negocio, que a lo mejor en el formato tradicional, en el formato que normalmente esa franquicia está presentando, te da un coste, pues, por una cuantía de 120.000, 150.000 euros de inversión inicial, se reduzca, pues, a 40, 50.000 euros, que, bueno, que ya son unas cantidades que son más asequibles por parte de cualquier emprendedor. Por ejemplo, eso sí que es verdad, yo no sé, lo que te comentaba, que no sé si es que, digamos, a ver directamente, o no pude ver por lo menos, lo que se refiere a este concepto de low cost como tal, pero sí que es cierto que a lo mejor determinados tipos de franquicias, más o menos tradicionales, o por lo menos de sectores tradicionales, que estamos comentando, sí que es verdad que hayan aparecido o nuevas enseñas, o enseñas ya consolidadas con otro modelo, con otra oferta, es decir, de alguna forma tratando de ayudar al franquiciado, porque, en mi opinión personal, ha existido en el mundo de la franquicia, por lo menos en años anteriores, determinadas condiciones que a veces han resultado barreras infranqueables para aquellos que han tenido ilusión por poner en marcha una aventura empresarial. No sé tú, como técnico, si estarás de acuerdo, pero eso no quita que evidentemente ha habido otras que funcionan y han funcionado. O sea, el sector de la franquicia es como todo, hay para todos los gustos, aquellas empresas que, lógicamente, están más consolidadas y cuya enseña comercial tiene un mayor peso en el mercado, se ofertan más caras, la inversión es mucho mayor, aquellas que se necesita captar recursos ajenos y, por lo tanto, expansionar el negocio a través de franquiciados, con lo cual te van a exigir menos requisitos económicos. Entonces, en este caso que estamos asistiendo a que, primero, estamos en un momento de crisis con un alto nivel de paro, estos trabajadores que se quedan en paro en muchas ocasiones desean una paga única que les puede interesar invertir en un futuro de negocio, en un autoempleo y, por otro lado, vemos que las franquicias se están dando cuenta que por las dificultades de financiación es muy difícil encontrar la vía de expansión de la cadena, con lo cual reducen sus requisitos, pero también reducen sus planteamientos de negocio. O sea, no va a ser nunca un negocio, perdón, lo mismo de 50.000 euros que de 150.000. Claro, luego hay otra cuestión que también yo creo que es sobre el hilo de lo que estás comentando o apuntando, que me parece muy a tener en cuenta. Es decir, vale, una franquicia pide una cantidad concreta o determinada, es decir, lo que se conoce en términos de franquicia como Canon, ¿vale? O sea, como todos vosotros ya conocéis muy bien, porque el mundo de las franquicias ya está muy afincado, muy asentado en nuestra economía. Pero claro, Canon, ¿qué importe? ¿Qué cantidad? Es decir, ¿qué condiciones? También un elemento muy importante, porque si las empresas tradicionalmente, Victoria, no pueden recurrir a esa financiación, pues necesitan ese oxígeno. Y si no tienen ese oxígeno de alguna manera, si el franquiciador no apoya de alguna forma al franquiciado, siempre y cuando, seamos realistas, el franquiciador esté poniendo todo de su parte y haciendo las cosas lo mejor posible, eso es un factor también evidentemente a tener en cuenta, ¿no? No, difícilmente puede preestirar. Bueno, realmente las franquicias, a men de estar reduciendo también sus requisitos de cara a las condiciones financieras, pues a lo mejor eliminar los derechos de entrada, reducir los carones a cobrar a lo largo de los primeros años de vida del franquiciado. O aunque luego los vayan cobrando igual. Claro, en fin, reducir determinadas condiciones, pero también se llegan a acuerdo con entidades financieras. De hecho, en la Mesa Redonda hemos tenido una entidad financiera, que bueno, que ofrecía, la verdad que es una de las pocas que tiene un planteamiento específico para la franquicia. ¿Una entidad financiera aquí ofreciendo? ¿Esta mañana lo habéis tenido? Ofreciendo. Dios mío, esta es la noticia del día, en esta jornada del Día de la Persona Emprendedora. Siempre con avales y garantías, ¿eh? Sí, claro, por supuesto, por supuesto, esto que nos falte. Pero bueno, tiene una línea de financiación específica, que tiene incluso negociados, convenios, con algunas de las firmas más consolidadas a nivel de franquicia, y que es una posibilidad para ofertar al franquiciado, es un servicio más que el franquiciador ofrece al franquiciado. La oportunidad de negocio es indiscutible. No ahora, que tal vez se acentúa más en tiempos de crisis, pero que por supuesto ha existido ya y se ha convertido en una fórmula, tal vez, al menos bajo mi perspectiva, muy importante o muy interesante, por lo menos en los últimos años, para tratar de iniciar una aventura empresarial. Con todas estas dificultades que estamos comentando, con la situación de crisis que padecemos, con diversas crisis también en los modelos empresariales, es otra cuestión también a tener en cuenta, porque esto yo creo que es la gran crisis, y dentro de esta gran crisis hay diversas crisis, al menos como modelos de satélite. ¿Cuál es el presente? Y aunque sea muy difícil vaticinarlo, ¿cuál puede ser el futuro de la franquicia? Por lo menos a corto plazo. No vamos a hablar de medio plazo, porque indiscutiblemente es muy complicado. En España nos encontramos, en España a nivel mundial, nos encontramos con un sector de franquicia, realmente en un estado de madurez. O sea, aquellos que han intentado aprovecharse del tirón franquicia han estado siendo eliminados del mercado. En este momento el sector está bastante sano. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que en este momento nos estamos encontrando, según las estadísticas y los análisis que se están realizando, bueno, pues de cada 10 empresas que se inician en franquicia, hay un fracaso de solo dos. Mientras que en comercio independiente, o en empresa independiente, un 30% de cada 100 empresas, un 30% sobrevive. Es decir, que estamos hablando de un nivel de porcentaje de efectividad muy alto. Muy alto. Pero sin embargo, mucha gente ha sido y sigue siendo reticiente para entrar a las franquicias, tal vez por lo que estábamos comentando al inicio de la entrevista, por el hecho de que se han encontrado unas condiciones, utilizando un argot muy coloquial, muy familiar, como muy leonina. En unas condiciones muy difíciles, y a lo mejor, pues lo que hablamos, en definitiva, dentro de lo que es una jornada de emprendedurismo, es decir, el emprendedor necesita, hombre, no va a haber la puerta abierta de par en par, pero necesita empezar a ver un poquito ahí, que se pueda asomar la cabeza por lo menos. Tal vez aquí es un poco el punto negro de determinados modelos de franquicia, o ese concepto va a cambiar. Vamos a ver, yo no pienso que las condiciones sean leoninas, yo creo que el emprendedor va mal. No, no, ojo, yo creo que el emprendedor va mal asesorado, o sea, es impresionante ver como, bueno, yo en la Cámara de Comercio me encuentro a muchísimos empresarios franquiciados, que vienen con un contrato de franquicia, y dices, pero bueno, ¿y a ti quién? No, a mí es que mi franquiciador me dijo, y era buena gente, en fin, me ofreció, y claro, entre los dos había un buen feeling y tal, y yo me fié, y ahora no me está suministrando, y ahora me está dejando a los piedras de caballo, y ahora no hace la publicidad, no me está dando la formación, no actualiza los procedimientos de gestión. Claro, más que las condiciones sean leoninas, es que el franquiciado va mal asesorado, porque cuando definitiva te asesoras, tienes a un profesional detrás que te está diciendo, bueno, no firmes esto, te tiene que estar dando esto, y aquello tiene que estar de tal forma. No te puedes estar, al final es un negocio, o sea, un contrato entre dos empresarios independientes. Entonces, cada uno lleva a su cuenta su riesgo. En fin, tienen que plantearse eso el franquiciado. Yo que he tenido una experiencia personal en ese sentido, particularmente con una franquicia, estoy tratando de comentar el logo de toda vida, en la vida del señor. Pero bueno, es verdad, y como bien comenta Victoria, más o menos son los parámetros, más o menos, yo pienso que muy acertados, sobre todo esa definición en este ámbito de la franquicia, y sobre todo lo que tú bien dices, que hay quien se mete y a lo mejor no se mete en un terreno que no conoce, o que confía, o que piensa que le puede ir de una manera, como cualquier otro proyecto empresarial, y al final resulta, pues habla de las condiciones, de las condiciones leóninas, y al final nos encontramos que las situaciones no son como las pintaban. Bueno, solo una última cuestión, en referencia a este mundo de las franquicias. Por otra parte, también muy bonito, muy atractivo y muy apasionante. Sectores que van claramente a la baja, pero me voy a quedar con un sector que va claramente a la alza, y que se ha mantenido y que sigue creciendo a pesar de tiempos de crisis. Por lo menos es una percepción. La hostelería funciona muy bien a nivel de franquicias, o por lo menos lo aparenta. No sé tu perspectiva como técnico, como profesional. Sí, desde luego la hostelería es un... O sea, el sector ORECO, que se llama el sector hostelería, restauración, es uno de los punteros en franquicia, siempre planteándose como negocios con un valor añadido. En fin, son planteamientos distintos a lo que nos encontramos habitualmente en nuestras calles, y desde luego es un sector que va adelante. Hay otros sectores, como ha habido el año pasado, yo recuerdo que en el Salón Internacional de la Franquicia de Comercio Asociado de aquí, de Feria Valencia, había una gran cantidad de expositores dedicados al tema de belleza y de tema, en fin, todo... Bueno, sí, es otro tema que también ha... Pero que este año, sin embargo, no. No, 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 tienes razón. Yo lo que he visto, lo que he podido apreciar más, así por encima, ha sido, bueno, bastante, por ejemplo, también de consultoría, que me llamó también la atención. Y particularmente la hostelería, que vive un momento, yo creo que bastante, bueno, a ver, bueno, entre comillas... Actualmente la franquicia va con los tiempos, va con la economía, va con el mercado, va con el consumo. Tal como está la situación, precisamente como tú bien dices. Ha habido otros sectores que en los últimos años se han desarrollado como franquicias, se me ocurrió, por ejemplo, las agencias de viajes, que actualmente viven un momento muchísimo más complejo. Bueno, aquí lo dejamos. Lo que se refiere a la franquicia, si a ti te parece bien, bueno, en primer lugar, gracias, Victoria, por estar con nosotros. Tendremos la oportunidad, yo creo que en otros momentos, yo en otros encuentros, de seguir hablando del mundo, porque, repito, que es un mundo muy bonito, muy atractivo, y muy desconocido en muchas ocasiones, con lo cual Victoria tiene mucha razón en lo que está diciendo. Gracias por haber estado con nosotros y por habernos acompañado. A vosotros.